... Bueno Marcelo, ya con esta tan importante que son estos actos que son proclamaciones de autoridades, ¿no? Sí, bueno, una vez más. Bueno, a partir de hoy ya recibimos los certificados, todas las nuevas autoridades que van a conducir los destinos de la localidad de La Tordilla. Bien, Marcelo, por ahí, digo, es la continuidad, ¿no?, de lo que como gobierno se viene haciendo. Somos un equipo de trabajo. Hoy la intendente electa, Claudia, es mi secretaria de gobierno y, bueno, a partir del 10 de diciembre, ella va a ser la intendente y va a tomar las decisiones que estoy tomando hoy yo. Por supuesto que siempre que decidimos algo, compartimos las ideas, tratamos de asesorarnos con las personas que conocen de cada tema. O sea, en la política hay que ser muy participativo y darle lugar a la opinión pública también para tomar decisiones acertadas y equivocarse lo menos posible. Claro, como lo planteaba, ¿no? Este es un equipo con una persona que conoce al dedillo, cómo trabaja, cómo funciona el equipo, por los tantos años que tiene ella en la municipalidad, ¿no? Sí, sin duda. Ella ha 33 años empleada municipal y, bueno, y todos los que estamos hoy vinculados a ella también, hay jóvenes con muchas ganas de hacer cosas para la localidad y ustedes saben que siempre en la localidad hay muchas cosas por hacer. Pasamos las personas, las obras quedan, pero siempre hay para mejorar servicios y, bueno, para mejorar la calidad de vida a cada uno de nuestros habitantes. Digo, ¿cómo se vive lo que va a ser hasta el acto ya de asunción el cambio de autoridades? Digo, ¿se vuelve degastante tanto tiempo estar por ahí, Marcelo? ¿O llegás con esa tranquilidad que, como vos lo dijiste recién, de alguien que es del equipo que continúa, no? Bueno, mirá, yo desde el 2015 dije que concluía en el 2019 la última etapa y lo he cumplido como salió todo bien y mejor todavía aún pasarle el mando a una persona de confianza que fue mi secretaria de gobierno. O sea, yo me siento realizado aparte por todo lo que hemos podido desarrollar en todos estos años, estos 12 años. Y ahora, en estos días, bueno, estoy ya finalizando, así que próximo a hacer algunos cierres de actividades culturales, algunas inauguraciones de pequeñas obras o no sé si tan pequeñas, pero para dar un, digamos, un final exitoso a la gestión del gobierno. Bueno, Marcelo, como siempre, gracias y esperamos realmente poder estar también en estos actos que se van a hacer de inauguración y todo eso. Así que realmente, como siempre, el agradecimiento cada vez que estamos aquí en la Tordilla. Sí, sí, por supuesto, van a ser invitados. Gracias a usted. Gracias. Bien. Bueno, Claudia, proclamación de autoridades. Sí, hoy llegó el día de la proclamación de autoridades. Bueno, ya con certificado en mano, puedo decir que ya tengo toda la responsabilidad por delante como intendenta. Es como un pasito más, ¿no? Sí. Al que ya va a ser la asunción. La asunción del 10 de diciembre, sí. Ya vamos haciendo camino al 10 de diciembre, sí. Por ahí, ¿cómo te ha tocado vivir algo tan cerca que ha ocurrido, que es en nuestra ciudad, con lo que ha sido el triunfo de la alianza que lo tenía Benedetti como candidato? Sí, realmente una sorpresa que haya sido electo Gustavo Benedetti porque, bueno, se impuso con una amplia diferencia ante los demás candidatos, por supuesto. Pero bien, feliz porque, bueno, va a ser parte de este gobierno de Córdoba que vamos a comenzar el 10 de diciembre a andar y a transitar. Bien. En tu caso, ¿está programado para el mismo día 10 o hay alguna modificación? ¿O en qué horario va a ser el día 10? No, es el mismo día 10 de diciembre, va a ser por la tarde, más o menos 8 de la noche, 20 horas, al frente del edificio municipal. Y después, bueno, va a haber otro evento a continuación en el Club Pueblos Unidos. Bien, por ahí, entonces, los medios no vamos a tener la excusa de decirle a la mañana, la mayoría, porque por ahí la mayoría a la mañana vamos a tener la posibilidad de estar también aquí en la Tordilla. Sí, sí, con gusto, espero que estén todos los medios acá cubriendo este evento y, bueno, va a ser algo histórico para la Tordilla porque, bueno, la primera mujer intendenta que va a tener el pueblo y creo que es un acontecimiento que la gente lo tiene que vivir y, bueno, que más que estén ustedes para podérselo acercar a la gente. Así nos decía Marcelo que es producto de función de un equipo que trabaja. Exactamente, es un equipo que viene trabajando y con ese mismo equipo vamos a continuar porque el eslogan es que somos equipo y somos continuidad. Entonces, bueno, por eso está Marcelo Ciancia va a seguir como concejal y, bueno, María Rosa Armeño como tribuno de cuentas que se ha venido desempeñando en forma excelente todos estos años que ha estado con Marcelo. Así que, bueno, por eso yo quiero que sea de mi equipo también ella. Bueno, Claudia, como siempre el agradecimiento y la verdad que es un gusto estar aquí en la Tordilla, siempre lo digo y te lo menciono y se lo decía Marcelo. El agradecimiento por tenernos siempre en cuenta, siendo un medio que somos de la ciudad de Rollito. Sí, para nosotros una gratitud enorme que estén aquí cubriendo este evento porque si no, de otra manera, no se sabría así en las localidades vecinas lo que pasa aquí en la Tordilla, ¿no es cierto? Así que agradecida yo, Fernando, que estés aquí nuevamente y un gusto cuando quieras, las puertas de la Tordilla están abiertas. Nuevamente gracias. Gracias a vos. Chao.